¿Qué tal coleccionistas del mundo? Me encanta Ninja House. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de tiempos de coronavirus, de distanciamiento social, de la cuarentena, Manu se las arregló para grabar el unboxing más grande de la historia de este canal. ¿Qué dicen? ¿Reaccionamos a este video juntos? Yo soy Toto Gons, esto es Ninja House. ¡Quédate! Yo soy Toto Gons, yo soy Toto Gons, yo soy Toto Gons. Pero les voy a contar rápidamente qué está pasando. Manuel nos dijo hace unos días que había recibido una cosita y que le había hecho un pequeño unboxing. Y luego pasó a manos de Rafa Magia que lo editó y entre los dos no me terminaron de decir qué exactamente era. Entonces me han mandado este video, aún no lo he abierto y quería reaccionar con ustedes a ver qué es lo que han hecho ellos. A ver si nos sorprendemos entre todos. Muy bien, voy a abrir el video y acá lo tengo. Voy a darle play en 3, 2, 1. A ver, ya es la caja de IT en una caja más grande. Dice NECA. Y hay dos hombres luchando por otra caja. Ya dimensiones, ¿cuántos? ¿15 kilos? 15 kilos, 12 kilos, es de NECA. Hay dos ítems en esta caja. ¡Uy, qué brazo tan peludo! Ajá, ese debe ser mano, no creo que sea Laura. Ajá, me gusta el estilo de unboxing. Tiene un cúter chiquitito. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? Son un par de piernas. Brother, ¿es Pennywise? ¿Es Pennywise grande? ¿En escala 1 a 1? Vamos, Manu, tú puedes. Sácalo. Vamos, hermano, tú puedes. Ya puedes, hermano. No, de la cintura. Ahí está. Viene con su base. Pero, Manu, no entiendo, Manu. ¿Por qué lo vemos así? Ah, ahora sí. Brother, es el Pennywise 1 en 1 en escala. ¿Cómo carajo lo hemos conseguido? ¿Está contigo, Manuel? Eso, después te lo pregunto, obviamente. Mira esa, mira eso. Qué lindos zapatos con pomponcitos rojos. Mira, tiene como puños victorianos, pero en los pies. Y son dos cajas, brother. Ese debe ser el torso. No seas pendejo. ¿Cómo has metido eso a este país, Manuel? De Monkey Business. Manu, para los amigos, porque se le quiere mucho. Es increíble. Definitivamente, este tiene que ser el unboxing más grande que ha hecho en la historia, que hemos hecho en la historia de este canal. Y lee las instrucciones, Manuel. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué lindo! Ya, mira, mira. Ajá. Viene con esta piecita de aquí. Este pedazo de cartón. Ya, y esta otra cajita que me imagino que deben hacer. No deben tener nada adentro. Porque solamente son dos piezas. Lo que leí en internet. ¿No? Era torso y solamente las piernas. Ah, ok. Cortamos la cinta scotch aquí. Retiramos. ¡Ay, mira! Bill Skagas. Está en Perú. Y lo tiene Monkey Business. ¿No es increíble? Puta, qué increíble este momento, por amor a Dios. ¿Alguna vez habían visto un Pennywise tan grande? Ah, tiene su polo de Ninja House. ¿Vieron? Si quieren merchandising de Ninja House, comuníquense con nosotros. Mira esa mirada de friki, asesino maldito. Qué brutal. Por favor, dime que lo terminas de ensamblar. Sécate tu sudor, sécate. Necesitas una enfermera, definitivamente. Mira el tamaño de esa cosa. Miren, miren a Pennywise en relación a Manuel. Es de verdad uno en uno. Como para de verdad armarlo en tu sala y ponerle un globito con helio y dejarlo ahí. Qué paja, mira. Viene todo embolsadito. ¿Cómo habrá hecho Manuel? Déjenme en los comentarios preguntas para Manuel. ¿Cuánto te costó? ¿Cómo hago para conseguirlo? ¿Dónde rayos? ¿Cómo hago para traerme semejante par de cajotas? Mira la textura de la frente craquelada. ¿No es impresionante? La escultura de pelo, más o menos. Pero igual sigue siendo uno, uno sobre uno. Mira eso. Mira esos ojos, brother. Mira, mira el matillaje. Qué riquísimo color del traje. Con su cuello pomposo. Y sus sombreras. Ya, todo viene en papel film. Muy hermoso. ¿De qué material será? Creo que es... Polistock no puede ser eso. Definitivamente tiene que ser... Ahí está. Ay. Míralo cómo lo carga. No, hoy es un momento histórico. Chicos, chicos, miren. Miren. ¡Mira eso! ¡Es más alto que Manuel! Y Manuel es más alto que yo, ¿ah? ¡Miren eso! ¡Maya! ¡Es enorme! Manuel, te ves muy hermoso con él. Tiene tu frente. Qué bonito, por amor a decirlo. Dime si no es increíble. ¿Les gustó? ¿Lo tendrían en su casa? ¿De verdad lo tendrías en tu casa? ¿De verdad lo tendrías en tu casa? Entras por la noche y verlo en la sala parado así, quietecito, que te mira con una sonrisa así macabra. Qué lindo. Mira los guantes. Qué bonito detalle. De verdad es que es increíble. Manuel y Rafomagia se han pasado. Son increíbles. Y ponenla al costado en la caja. La caja del Pennywise chiquito de 7 pulgadas. ¿Qué dice? Dice Pennywise. It. Uno en uno. Ya, el pelo podría ser mejor. Igual le puedes conseguir una peluca a eso. Mira el detalle de la espalda. Qué increíble con sus cordones blancos con rojo. Mira las definiciones de la escultura de la tela, de la caída. Bien embolsada. Los guantes blancos. Se ven extremadamente reales. Me gusta mucho cómo se ve eso. Pero pones a Tim Curry abajo, hermano. Tenías que poner a Bill Skargat. Mira. Qué bueno. Oye, qué paja esto. Qué paja. No lo puedo creer. Qué hermoso. Qué hermoso momento para Ninja House. Y lo han hecho en la esquina de los cuartos. Porque de hecho no entra en los cuartos. Pues para hacer el unboxing de todas maneras. Mira ese ojo maldito. Así te voy a mirar. Giorgio. 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 Ay, como para darle besito. Mira, qué hermoso. Qué alucinante, muchachos. De verdad los felicito. ¿Qué opina la gente en internet? ¿Le gustó o no le gustó este Pennywise uno sobre uno? Déjame en los comentarios, ¿ah? Ya saben. Este artículo es distribuido por Monkey Business. Así que si estás en Perú y quieres un producto original con garantía, puedes adquirirlo en cualquiera de estas tiendas afiliadas. Elige la más cercana a tu casa y corre a ver si les queda uno. Y como siempre, recuerda que en la descripción de este video puedes encontrar toda la información que necesitas. Si tienes un negocio de venta de coleccionables y quieres contar con estas increíbles figuras, comunícate con el distribuidor autorizado. Monkey Business Distribuidora. Coleccionistas trabajando para coleccionistas. Realmente alucinante. Manu, me quito el sombrero por ti. Eres un genio. ¿Qué paja les gustó? ¿No es el Pennywise más grande que han visto en su vida? Si te gustó el video, dale click a la campanita, suscríbete al canal, comparte con tus amigos. Y ya sabes, yo soy Robo Gons, esto es Ninja House y no te pierdas nuestro próximo video. Y ya sabes, yo soy Robo Gons.